¡Oh! 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 La disfesa propagó, el carnífero noció, hace cheque rebosó, de este carro se colgó. Yo ya no tengo que hacer, de otros pibes van a hacer. Si me sientan en placer, le dijo a María José. María José. María José. María José. María José. ¡Oh! 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 Atraviesa del país, en la caja de un campeón, va a llevar una ilusión, como todos por venir, con la larga y la enseñión, con parte bajo del brazo, y el campeón de un campeonato, hermanos, María y José. María María José.